oye Oscar y rápido otra si se puede hay alguien con el que entrenas con el que trabajas que es Saúl Canelo Álvarez él también ya está arriba de los treinta y dos treinta y tres años si no me equivoco a ti como aficionado al boxeo que te gustaría ver todavía en la carrera de Canelo Canelo ha dicho que le quedan como cuatro cinco años de boxeador profesional que te gustaría ver que todavía hicieras fíjate que es una buena pregunta porque yo se la he preguntado varias veces al Saúl ya ha logrado tantos números creo que ha logrado más que cualquier otro mexicano entonces yo le he preguntado y ahora qué cuando le ganó a Bridger Sanders que subió a esa división le dije y ahora qué y luego peleó con otro client y luego para él el cielo es el límite volvió a las a las 75 y peleó contra Dimitris Vivol y creo que ha seguido un tope entonces yo yo sinceramente creo que esa pelea pudo haber dado más creo que pudo haber entrenado un poquito mejor para para esa pelea contra Dimitris Vivol entonces a mí lo personal me encantaría una revancha con Vivol entrenando bien entrenando bien para ese rival es lo que a mí me encantaría yo creo yo sé que el Saúl tiene sus propios este sus propias decisiones que son secretos porque aún así a nadie le gimazo le dice él solamente habla con con Eddy y uno respeta su privacidad entonces a mí que me encantaría una revancha creo que eso sería se terminaría algo ya viendo su carrera porque conquistando tantas divisiones subiendo de divisiones a pelear con peleadores que que son mucho más grandes que él pues se me hace algo extraordinario que él ha hecho creo que no se le ha reconocido tanto el poder subir tantas divisiones bien bien que venía de las 150 y tantos 52 cuando peleó con Floyd Mayweather hasta las 160 168 intentar muy bien cara a 175 pues no cualquiera pues creo que nadie ha podido hacer eso no creo yo sé que nadie ha podido hacer eso y el Saúl sí entonces creo que a lo largo mío personal una revancha la última hora sí y gracias espero no meterte en problemas Oscar que has escuchado tú o que sabes desde Canelo a quién va a enfrentar el 4 de mayo Oscar gracias no pues yo también soy bueno que muchos discursos en el gimnasio nomás cuando cuando me dio habla con Eddy te digo entonces lo más sincero posible a nosotros no nos dicen no nos dicen ni a mí me dice Eddy Saúl se me tiene tan callado y él solamente entrena que no sabemos nada lo más cercano que le he llegado a preguntar es quién te va a cantar cuando sales al ring y solamente me dice va a ser una sorpresa nunca me dice nada entonces yo lo que veo y de eso que lo veo en las redes y que hablo parece que es Jaime Munguía porque lo veo en las redes entonces me da gusto por Jaime porque Jaime es un peleador bueno duro un peleador este aguerriado es un guerrero arriba del ring tengo nada más que respeto para un peleador como el Jaime Munguía es un caballero arriba y abajo del ring y me da gusto que estos peleadores mexicanos van a van a pelear porque porque van a van a generar dinero van a generar dinero y creo que esta pelea es muy importante para para el para el Jaime Munguía y me daría gusto si se hace esa pelea que un mexicano logre ganar esa cantidad de bolsas entonces la única razón porque me me gustaría que todos mexicanos se enfrentaran porque siendo sincero casi no me gusta cuando dos peleadores mexicanos se enfrentan porque pues aquí le vamos somos patriotas todos queremos que el mexicano siempre gane pero cuando están dos pues se divide México entonces yo creo que es Jaime Munguía no estoy 100% seguro pero repito es lo que más es lo que pienso yo Oscar saludos como estás gusto saludarte igualmente Oscar hablas hablas de las cuestiones no de de los objetivos que tienes de los objetivos que te estás trazando como boxeador a corto plazo a mediano ya hablas de de ser campeón del mundo de de llegar quizá a los ligeros Oscar cuántos años más te ves como como profesional si en algún momento lo has pensado y y también preguntarte si en algún momento ya también estás imaginando o estás viendo qué hacer después de de retirado vas a seguir ligado al mundo del boxeo Oscar fíjate que que no sé cuánto tiempo me queda más en el boxeo yo siempre me he considerado un boxeador disciplinado este esto lo del boxeo y lo he convertido en un estilo de vida termino de pelear me mantengo alimentándome bien me mantengo entrenando me mantengo siempre activo en el deporte porque lo he convertido en un estilo de vida y hemos visto excepciones porque en el mundo del boxeo a partir de los 32 a 34 ya se ve el declive pero hay excepciones como Juan Manuel Márquez como Pacquiao como Floyd como grandes peleadores que que son hombres grandes pero se empezan en caras de siempre se han demostrado como peleadores disciplinados que los ha llevado a durar mucho en el boxeo entonces yo me he dedicado a mi cuerpo para para tratar de durar lo más posible porque porque yo amo mucho el boxeo amo el deporte es lo que más me gusta hacer la misma pasión que tengo cuando yo empecé a boxear a los ocho años todavía la sigo teniendo el deporte este deporte es mi vida es lo que me salvó que me gusta estar en el gimnasio me gusta tener un estilo de vida saludable hacer sparring me encanta pelear y pues me gustaría durar más tiempo en el mundo del boxeo hasta cuando me va a dar el cuerpo no lo sé dicen que el boxeador es la última persona de darse cuenta cuando es tiempo de colgar los guantes entonces el momento que mi papá me lo diga que hay que retirarnos pues el momento que voy a hacer caso lo voy a hacer pero mientras tanto y mientras yo me siga sintiendo bien yo voy a seguir peleando yo ahorita hago sparring con niños de jóvenes de 20 años prospectos 20 años y les y sigo igual de la velocidad en la reacción en la stamina en todo sigo igual que los jóvenes de 20 años entonces significa que sigo bien sigo bien en la pista sigo bien en la alimentación entonces mi metabolismo se ha mantenido en un nivel que me he mantenido con los jóvenes entonces no sé hasta cuándo me dure pero pero mientras tanto lo voy a disfrutar hasta cuándo me gustaría retirarme pues yo quisiera nunca retirarme los 40 45 pero nunca no sabría decirte la realidad sería otra repito día que se que hasta el cuerpo me lo de y fíjate que le he pensado mucho que voy a hacer después del boxeo todavía no no encuentro una respuesta obviamente uno podrá tener muchas inversiones y etcétera en cuestión monetaria pero yo me refiero a algo que te llene el corazón creo que no hay nada que me llene el corazón más que mi familia y el boxeo entonces de alguna manera tendría que estar algo rodeado del boxeo sea como entrenador sea como promotor sea como manejador tengo mi fundación Oscar Valdés que estoy apoyando a muchos boxeadores jóvenes buscar su sueño olímpico entonces de alguna manera quedarme en el mundo del boxeo sin que tenga que estarme subiendo al cuadrilátero entonces esas son las cosas no sé hasta cuándo me dé el cuerpo pero mientras tanto lo voy a disfrutar y el de momento que me retire el boxeo de alguna manera seguiré en el círculo del boxeo gracias 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 David y gracias a todos por conectarse por escuchar a Oscar gracias a todos